Oración y acción Por el poder que nos concede de llevar sanación de cuerpo y alma a nuestros hermanos y hermanas A nuestros hijos e hijas a través de la evangelización Seguimos orando por las cosas que podemos hacer y por aquellas que vemos imposibles Para que tomados de su mano nos proteja y libere de todas las cadenas y legiones del enemigo Apartándonos de las tentaciones y tocándonos con sus bendiciones Disípulos, discípulas, nunca estaremos solos La presencia del Espíritu Santo está en todo aquel que le entrega su vida y le sigue de corazón Orar los unos por los otros, por este mundo sumergido en las tinieblas Postrados al Señor y ofreciendo ayuno, obras de caridad Presentando nuestras intenciones y peticiones al Rey de Reyes y Señor de Señores Por los siglos de los siglos Ponemos en tus manos Señor Ponemos en tus manos Todas nuestras intenciones Señor Vamos a pedir para que nos libere de las cadenas del enemigo La angustia, la ansiedad, el odio, el rencor Las intenciones de suicidio y asesinato Señor Abandono familiar, diferencias irreconciliables Enfermedades físicas y mentales Desesperanza y ausencia de amor en nuestros corazones Libéranos Señor Concédenos la paz que sólo Tú nos puedes ofrecer En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Mil bendiciones Amados de Tu mano Señor en todo momento Amén 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 Amén